El edificio del siglo XVIII, situado en la calle Águila, fue la última morada de la heroína tal y como aparece en la placa que aún existe en la fachada. El inmueble este propiedad privada y ante el lamentable estado en el que se encuentra, el Ayuntamiento instó a los dueños a llevar a cabo las labores de urgencia para evitar su derrumbamiento. Finalmente el consistorio afronta dichas tareas que comenzarán la semana que viene y que cuentan con un presupuesto que rondará los 4 millones de pesetas. Ahora mismo se está negociando la compra del edificio. En caso de no alcanzar un acuerdo, el Ayuntamiento lo expropiará. Obras municipales y patrimonio de suelo están en la actualidad negociando con los dueños, es una propiedad privada, la compra del edificio. Una negociación que esperamos todos que llegue a buen fin y en breve tiempo este edificio pase a propiedad municipal. Si eso no fuera así, se iniciará su expropiación. El histórico edificio contemplado como parte del patrimonio municipal por el Plan General de Ordenación Urbana se convertirá en el Centro Europeo de la Mujer y además ubicará el Museo Mariana Pineda, que contará con la aportación de diferentes familias y colectivos que conservan obras que tienen a Mariana como protagonista. Además albergará la Biblioteca Andaluza de la Mujer. El Ayuntamiento será el encargado de la gestión de todas estas instalaciones.